¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡No me acordaba! Hoy a Dasha le toca... ¡Vallarse! ¡Vallarse! ¿Cómo? ¡No! ¡Tengo que esconderme! ¡Debajo del mueble! ¡Ay, ay, ay! ¡No te veo! ¿Y detrás de las cortinas? ¡No! Creo que se me ve mucho... ¡Entonces ¿dónde? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Dasha! ¿Dónde te has metido? Esta perrita se gusta a esconder, que poco le gusta bañarse Lo que no sabe es que huele tan mal que deja un rastro de peste allá por donde va ¡Vamos a encontrarla! ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¡El rastro de mal olor acaba aquí! ¿Estará Dasha dentro del armario? ¡Me has pillado! ¡Venga marranota! ¡A la bañera que hueles a pura caña! ¡Vuelvemos a... ¡Vaya! ¡Parece que llamará la puerta! ¡Espérate aquí y no te muevas, eh! ¡Claro! ¿Eh? ¡Pla, pla, pla, pla! ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, era el vecino que... ¡Oh! ¿Dónde está Dasha? ¡Pero si hace un momento estaba aquí! ¡Venga Dasha! Que por mucho que te escondas, no vas a librarte de bañarte ¡Venga va! ¿Dónde te has metido? ¿Dónde se habrá metido esta vez? Chicos, si vosotros la veis, escribidlo en los comentarios ¡Te encontré! Yo no soy Dasha, soy un peluche ¡Venga, déjate de tonterías y a bañarte! ¡Esta rienda te libras! ¡Ay! ¡Las gafas! ¡Que si no me las quito se me bajarán! ¡Uy! No veo muy bien ¡Espero que no te hayas escapado! ¡Ah! Me he librado Pero por si acaso ¡Me voy a esconder en mi lugar secreto! ¡Aquí es imposible que me encuentre! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, no! ¡Se ha olvidado poner la lavadora! ¡Listo! ¡Lavadura puesta! ¡No, papi! ¡Yo estoy dentro de la lavadora! ¡No, papi! ¡H przew!? ¡No, papi! ¡No, papi! ¡No, papi!